Hola gente, que onda como andan, yo soy Gerdo, y bienvenidos a un nuevo video para el canal. En el día de hoy como vieron en el titulo, les traigo un video en el que pruebo el nuevo gadget de Piper, y lo vamos a comprar ahora. Ahora si, comencemos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno gente, eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado, no se olviden de dejar like, en mi opinión es mejor el otro gadget de Piper, pero bueno, yo soy Gerdo, y nos vemos gente. Chao.